El puente colgante de Capilano está en Canadá, en el distrito de Vancouver. Fue construido en 1889 por George Grant Mackay, que era un ingeniero escocés, y lo construyó usando solamente cuerdas de cáñamo y tablas de cedro. En 1903 se sustituyeron las cuerdas de cáñamo por cables de alambre, y en 1910 Edward Mahor compró el puente y lo vendió en 1935. En este momento es cuando se propuso a los nativos que colocaran sus tótems en las inmediaciones. El puente fue reconstruido totalmente en 1956. Tiene una longitud de 140 metros y está suspendido a 70 metros sobre el río Capilano. Se estima que cada año llegan más de 800.000 visitantes. En algunos carteles se indicaba que podía soportar el peso de 1.300 personas al mismo tiempo. Ha sido un lugar de rodaje de películas y series de televisión, como es el caso de la serie MacGyver. Gracias por ver el video.